Tal vez así ya no siga llorando, tal vez así ya puedo olvidarte Que siga, que siga, que siga, que siga la jarana, su sana pareja y los cheleros del sur Toda la vida manchai Y dice Quisiera irme lejos o lejos para moverte, olvidarme de ti Y yo te quería, tú bien lo sabías, no te importó, te fuiste con otra Pero te digo Cholito, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará ¡Arriba manchai! Salud, 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 quisiera irme lejos de tu lado ¡Salud, pues hombre Richard Cury! No vale llorar, no vale llorar, no vale llorar, no vale llorar Quisiera irme lejos o lejos para moverte, olvidarme de ti Y yo te quería, tú bien lo sabías, no te importó, te fuiste con Janel López Pero te digo Cholito, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zap! 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 ¡Zapateadito! ¡Zap! 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 ¡Zapateadito! ¡Zap! Todo lo que se hace en esta vida ¡En esta vida se paga! ¡En esta vida se paga señores! ¡Y pisalo, pisalo! ¡Pisalo, pisalo! ¡Pisalo, pisalo! ¡Zap! 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 ¡ Mira que bonito lo goza, mira que bonito lo mueve, mira que bonito lo goza. Salud, 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 salud. ¡Arriba los hombres! Samuelito, salud. ¿Dónde está la cerveza? ATS Producciones. ¡Bien! El único hombre fiel de esta noche. Salud, salud, salud. ¡Bien, salud, salud! Y toma que te doy, 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 toma que te doy. Te sigo dando, te sigo dando, te sigo dando. Toda la noche, toda la noche. Así, 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 así. El ovalito, por tal a tres. Walter no se dice nada. El primo solo toma. Félix, 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 Félix. Nina Casas. ¡Hola, Yadé López! ¡Salud, mame! ¡Salud, mame! ¡Salud, mame! ¡Salud, mame! ¡Salud, mame! de Richard Baham, así como a Gerson, el grupo uno. Papá, estaba ceruendo, tú, tú, y tuvo el doble sentimiento, vamos a cantar. ¿Cómo dice? Papá, estaba ceruendo, mentira, y tuvo el doble sentimiento, ¿cómo dice? En las apaguencias se dañan, nuestro amor todo hizo fracaso, los cheleros, ¿cómo dicen los cheleros? En las apaguencias se dañan, salud, salud, nuestro amor todo hizo fracaso, ¿dónde está la cerveza? Ya no, ¿qué pasó? Ya no te voy a llamar, ¿cómo? Ya no te voy a buscar, eso lo dices ahora, ya no te voy a whatsappear, por favor, si se quiere ir, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, otro amor vendrá. Chicas con más plata, interesadas, más chibolitos, así como chechitos. Y ya no me busques llorando, ya no me busques, lo nuestro se ha terminado, ya no me busques, ya no nos llames, ya no me busques por misión, vaya, y lo nuestro se ha terminado, que se vaya bien. Y me voy porque no supiste, cultivar un amor sincero, los cheleros decimos todo, y me voy porque no supiste, salud, salud, cultivar un amor sincero. Olvídame, 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 tu culpa fue amor, ¿qué vas a hacer? Suavecito, 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 suavecito de costadito Para loros, los niños, los grandes Y como zapatea, como zapatea, como zapatea Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Están cagando a las mujeres, están cagando a las mujeres Están cagando a las mujeres, mírala, mírala, mírala ¿Sabe lo que tiene? Sabe lo que vale ¿Sabe lo que tiene? Sabe lo que vale ¿Sabe lo que tiene? Sabe lo que vale Amparo, Saló, Saló ¿Dónde están las chicas? Bien abandonadas Están machi bolita Amparo, qué guapa, Saló La familia Curi, ¿dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde está ayacucho? ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! Toda la vida, arriba, arriba Tróspero no se dice nada, solo toma El grupo uno, donde está el grupo uno, el grupo dos Richard Morán, solo toma, solo bebe Saló, saló, ayay, ay La familia Morán El grupo uno, 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 el